HITU HILL RECORD Esto es el remix de DK Mania Para los soneros, para los raperos Lelo el huacero, el number one, el crack Ya sabes, oiga, para la paz A bailar con este artista, Colombia Baila y goza, y no paren de menear Remenen, remenen, todos a danzar Aquí baila y goza, baila y goza Meña y suda, no paren de zapatear Baila y goza, y no paren de menear Remenen, remenen, todos a danzar Aquí baila y goza, baila y goza Meña y suda, no paren de zapatear Baila y goza, y no pares de menear Te digo mamasota, soy quien te pone a sudar A rumbear, y que siempre desees más y más Que suban el volumen cuando suena el number one Ándele el vocero, acabando con el hielo Calentando la rumba cuando hago mi zoneo Logrando que todas las nenas muevan su puntuna Con este son, quebrando la cintura Y todos los machos, zapateando las baldosas Sumando tabaco, y bebiendo algunas O cuando ya sabes, que soy el dueño del fregón El que pone la leña, pa' que arda el fogón Gozo sofoco, poniéndolos como locos A bailar y a gritar, con tremendo alboroto Y gozo sofoco, poniéndolos como locos A bailar y a gritar, con tremendo alboroto Y baila y goza, y no paren de menear Remenen, todos a danzar Aquí baila y goza, baila y goza Meña y suda, no paren de zapatear Baila y goza, y no paren de menear Remenen, remenen, todos a danzar Aquí baila y goza, baila y goza Meña y suda, no paren de zapatear Hago mi rumba buena, pa' mi bella nena Ella sabe que el vocero forma la faena Cozo arrechera, con tanta gozadera Para que baile mi hembra y para que baile cualquiera Hay mucha cerveza, y bastante aguardiente Bailando hip hop party, reggae y guate Que aquí suena tu papi, pero sin compromiso Y prefiero estar soltero, para tener hembras al piso Y que sin mente, me lleguen al rancho Después que esté solo, sin formar zafarrancho Y en la pista, si quieren rumba, ya está lista Baila y goza, con el pregón de este artista Lele el vocero, bueno pa'l rumbero Colombia ya sabe que yo soy el primero Porque sigue mi rumba, y la mantengo sabrosa Rica y melosa, bailable y pegajosa Y baila y goza, y no paren de menear Menen, remenen, todos a danzar Aquí baila y goza, baila y goza Menia y sudad, no paren de zapatear Baila y goza, y no paren de menear Menen, remenen, todos a danzar Aquí baila y goza, baila y goza Menia y sudad, no paren de zapatear Baila y goza, baila y goza Baila, 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 baila Baila y goza, baila y goza Goza, 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 goza Baila y goza, baila y goza Baila, 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 baila Baila y goza Menen, remenen, todos a danzar Oigan, esta rumba no se acaba Landa, landa, todo el mundo Baila, 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 baila Baila, baila, baila This is the remix from DJ Mania This is the remix from DJ Mania